La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Qué agonía La clásica ya se la sabe Reñimos hoy de nueva cuenta Los aruños son superficiales Las ofensas tatuadas se quedan La desconozco Ella es muy diferente Sus desplantes me están lastimando Lo intento y fallo nuevamente Y es que el modo La verdad Que no le hallo Ella es la clásica Princesa Y yo soy el monstruo perfecto Que vive un mundo de ilusiones Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer A su mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es cojo de cartel Y un día se me fue Para un día Para un día Nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Cometimos errores que Y andan siguiendo los pasos Una bola de animales Piensan que van a alcanzarme La riata van a pelarme Eso se los garantizo Donde quiera soy su padre A veces me ven solito De sombrero y con guaraches Solo ando tabuflajeado Pa' ver ¿Qué cara me hacen? Porque a veces se atraviesan Algunos pinches plateaches Changuitos Changuitos no se me asusten Yo no soy igual que ustedes Yo siempre valgo lo mismo En un burro o un Mercedes Y para hacer mis negocios Tengo aviones que me mueven Y seguimos dando lata Compa Pablo Así suenan los jefes del real Y somos 707 Santa Rosa Music En México tengo amigos Que siempre me andan cuidando Y en los Estados Unidos Nunca me ando preocupando Por eso por todas partes Siempre me verán tristeando Saludos muy especiales A mi México querido Siempre te traigo en la sangre Después de ti Nunca me olvido No le hace que me la pase En los Estados Unidos Changuitos no se me asusten Yo no soy igual que ustedes Yo siempre valgo lo mismo En un burro o un Mercedes Y para hacer mis negocios Tengo aviones que me mueven O a mi México querido Nunca melio No melio Gracias por ver el video.